Que la paz del Señor sea con ustedes. Oración diaria para agradecer al Padre. Comenzaremos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, es grato hablarte y agradecerte que me hayas dado una bella noche, porque has velado mi descanso y me has permitido ver una vez más la claridad del nuevo día. Jesús, en esta mañana también quiero hablarte como mi hermano y confiarte que he tenido miedo, miedo a un futuro incierto. No sabemos qué puede pasar. Sin embargo, Señor, hoy me dices, no tengas miedo y mi alma sabe que si tú estás conmigo, nada me falta. Por eso, amado Señor, hoy te pido que aumentes nuestra fe, que nada nos haga tambalear ni dudar de tu poder, de tu bondad y de tu providencia. Contigo, Señor, lo tenemos todo, nada nos falta, porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres el amigo que nunca falla. Ayúdanos, María, a confiar, a no perder la esperanza, a aceptar el plan de Dios en nuestras vidas, con la fe de que todo lo que el Padre realiza es perfecto y siempre será lo que más nos convenga a nosotros, sus hijos. Que el miedo no haga su morada en nuestro corazón. Que nuestro corazón sea para Jesús y para ti. Que lo llenemos de amor a Jesús vivo y a ti fuente de templanza. Amén. Esta oración en especial me ha llenado mucho de paz el día de hoy, por eso quiero compartirla con ustedes. Creo que la podemos realizar en cualquier momento del día, porque es un acto de abandono, de abandono al Padre, de abandono a Jesús, de abandono al Espíritu Santo y a la Virgen María. Y yo quisiera compartir con ustedes que cuando logras abandonarte en ellos, la fe en tu corazón te permite que todo se resuelva, que todo llegue y que lo malo se aleje. Pero se trata de confiar, confiar ciegamente en el Padre, confiar ciegamente en María, confiar ciegamente en el Hijo, en el Espíritu Santo. Y si te encomiendas a algún santo y pides por su intercesión, confía, ten mucha fe, mucha fe sabiendo que todo va a estar bien. Espero de verdad que la oración te haya gustado, y de ser así te invito a que la compartas con tus seres queridos, que dejes tu like y en los comentarios tus intenciones. Espero que tengas un bonito día, y en la pantalla aparecen más oraciones que te pueden gustar. Que nuestro Señor cuide tus pasos.